Y es momento de conectarnos con una entrevista que le hizo mi querido Hernán a Regina Carrot, una mujer que queremos muchísimo y que nos inspira también, a quien ya nos da ciertas herramientas para afrontar el día a día. El saludo cordial para Regina Carrot, que es parte fundamental de Trendeando, Regi. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Hernán. Pues feliz de estar de vuelta con ustedes en Trendeando y más que nada pues para empoderar a la gente porque hace falta, a veces el encierro como que te cuesta. Indudablemente. En este momento tú te encuentras en un sitio que se llama Saltillo, si no estoy mal. Ubícame un poco dónde estás. Sí, Saltillo está a 45 minutos de Monterrey, Nuevo León, es decir, en la parte del norte del país. Ahí estoy, aquí es su casa para todos y desde aquí ando motivando a toda la gente. Qué bueno. Y cuidándote, me imagino, ¿no? Me imagino que llevas algunos días ya en cuarentena, cuidándote con tu esposo, en casa juiciosita. Sí, o sea, nosotros llevamos unos, bueno, yo personalmente como 50 días en cuarentena, no salimos para nada, hicimos el súper para toda esta cuarentena, digo, todavía nos alcanza para como otras 3, 4 semanas, entonces yo sí he seguido muy estricto y nada más salgo igual y a la terracita en mí, al jardín y regreso. Maravilloso. De resto, me imagino que las necesidades de primer orden, los alimentos y todo eso, procuran que los domicilios o a tu esposo sale a lo exclusivamente necesario. Te dejan, bueno, acá en México, digamos que ya no te dejan ir dos personas al súper. Si quieres ir, va a una con tapabocas, hay policías, hay gente del gobierno y si empieza a haber mucho, mucho acercamiento con las personas, te regañan. Entonces, yo preferí ya no ir y hay servicios donde te pueden traer a cada domicilio. Pero bueno, lo importante es que estamos unidos a través de esta tecnología que nos da la opción de encontrarnos tú allá, yo aquí en la ciudad de Miami y sobre todo, mira, es como entrar en un tema que seguramente tú, mejor que nadie sabes que estamos en esta época donde la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿A dónde hemos llegado? ¿Será que la normalidad regresará? ¿El tiempo será igual? Pero la realidad es que estamos en un absoluto cambio. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo la gente, tú les puedes decir, que asimile estos tiempos cambiantes? Mira, Hernán, yo les estaría dando unos tres consejos a toda mi gente de Trendeando que pueden hacer hoy en día para lidiar con esta incertidumbre. Y la primera y la más importante de todas es que te reinventes. Entonces, es algo que yo también he aprendido a lo largo de mi vida y creo que por eso he aguantado tantos cambios. No sé si se acuerdan muchos, pero hace 10 años, mismo que en México estaba la influenza, era lo mismo la cuarentena. Entonces, en lo personal, yo abrí toda la parte de redes sociales que a pesar de que ya las tenía, el modelo de negocio de decir, hagamos las entrevistas a través de línea, hagamos webinars, hagamos conferencias de distintas maneras, ofrecitamos clases en línea. Yo entiendo que para muchas personas igual y es algo nuevo, pero cualquier negocio sí se puede adaptar. Mínimo la parte, ya ves Uber, ya ves Rappi, cómo encuentran todas esas maneras de que te llevan hasta el súper a tu casa. Entonces, la primera, Hernán, sería que se reinventen en la manera digital, como puedan hacerla. Segundo, haz una rutina. Para mí se me ha hecho mucho más fácil llevar esta cuarentena. El momento, desde que yo me despierto, yo lo hago siempre como las 7 y media, 8 de la mañana, y luego, luego me baño. No me quedo en pijamas, porque ya has visto esas entrevistas de la gente que nada más se arregla de aquí para arriba y que de repente se paran. No me vayas a preguntar cómo estoy de aquí para abajo, porque de pronto me vas a hacer una sorpresa. No, mentira, no mentiras. Estoy con pantalones, no hay problema. Hoy salí. Muy bien, muy bien. Yo también, aquí en pantalones. Todo de mí. Pero siento que es importante que con esta rutina te cambies como si vas a salir. Yo inclusive me pongo perfume, porque es algo que a pesar de que nadie me huela, solamente mi esposo, es algo que me hace sentir bien y el maquillarme. No nada más porque, hoy vamos a platicar, siempre me pongo un poquito de chapas, de lipstick, de rímel, que a mí, Regina, me hace sentir bien. Yo sé que a muchas personas, igual y a los hombres, oye, el higiene personal, afeítate, te va a dejar tu quita barba, bueno, toda cortadita bien, porque eso hace pensar también a tu cerebro que, digamos que las cosas no están tan raras como estarían hoy en día. Entonces, ese sería el número dos. Haz tu rutina. Y tres, haz algo de ejercicio. Yo empecé a entrar en unas clases en donde no podía gastar tanto, pero estos envíos que está haciendo la gente en Instagram Live, te metes y con inclusive galones de leche o cartones de leche, te sirven de pesas, haces ejercicio, y eso ayuda a que liberes endorfinas y que te sientas mucho mejor. Entonces, si mínimo empiezas a aplicar estas tres cosas, digamos que vas a encontrar un balance personal que igual y no lo tenías. De acuerdo. Ahora, la ansiedad también hace que a veces cambie tu horario de sueño, porque por obvia razón empieza uno a preocuparse, inquietarse, si uno ve muchas noticias, entonces los horarios se trastocan y a las tres de la mañana quedas tú como un bombillo, o a las seis de la mañana, o te das sueño a las dos de la tarde. También el sueño entra en un momento bastante complejo, ¿no? Yo empecé a batallar, la verdad, al principio de esta cuarentena, porque exactamente me sucedía eso, los horarios se habían cambiado, yo estaba acostumbrada a donde hago la maleta, voy, vengo, entonces lo que yo hice para establecer un poco regular el sueño es, empecé a poner horario de dormir, inclusive hay veces donde estamos yo y mi esposo y me dice, oye, ya son las once, ya es tarde, a pesar de que no tengas sueño, yo me he condicionado a eso, incluso abrí una aplicación de esas de meditación, que de repente se escuchan olas, ay, como si eras en el mar, etcétera, y me ha ayudado, o sea, me ha ayudado, al principio yo era muy ansiosa y mi mente iba a mil por hora, pero con esas aplicaciones, que muchas son gratuitas, o si quieres poner en YouTube ciertos sonidos que te calmen, vas a empezar a conciliar el sueño, a diferencia de estar batallando. Tus redes sociales, Regi, ¿cuáles son? Por favor, compártelas, porque sé que mucha gente siempre está atenta a tu Instagram, pero nunca es vano de que nos reiteres cómo te encuentran. Claro, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Regina Carrot, Carrot así como zanahoria, para contenido positivo todos los días, así estoy en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, o sea, en todas, es Regina Carrot, que si quieren ese empujoncito diario, energía positiva, ahí nos estamos viendo todos los días. Mira, ¿y en TikTok te me estás volviendo una gran actriz también? Pues, ¿sabes qué? Llevo poquito, llevo como un mes y medio máximo, dos con la cuenta, ya van ahí 200 mil tiktokeros, y la verdad es que le he estado aprendiendo, este momento es de reinventarte. Totalmente, de acuerdo, nada más con esa pinta, con ese carisma, con esa belleza, seguramente vas a estar muy nominada a los TikTok Awards de este año, que no faltará alguien que se los invente rápidamente. Regi, querida, un abrazo muy especial, mándale un saludo al estilo tuyo, a toda la teleaudiencia de Trendiando, nuestra tele internacional, por favor. Toda mi gente de Trendiando, me encanta estar con ustedes, les mando un abrazo muy grande, y quiero que tengan paciencia, apliquen la paciencia, van a ver que esta crisis va a pasar, después de la tormenta viene la calma, así que no olviden, recuerden que los mejores momentos son cuando vemos el lado positivo de las cosas. Mil gracias, Trendiando Hernán, te agradezco, y les mando un beso muy grande a todos en casa. Gracias de ti, Lina, nos seguimos viendo aquí en 3 días, gracias. ¡Gracias!